Esta noche está buena para ponerte a gozar Esta noche está buena para ponerte a bailar Esta noche está buena para ponerte a gozar Y este caño en la rupa sarosita En tu mañana que te la hacen por el cielo cuerpo Se buena, se buena, se buena, se buena Y me traigo en la rupa, se lo decir Con el chito, con el chito, con el joven Y tuve, mi cuerpo, con el sol Con el sol, 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 sol La noche esta buena pa ponerte a bailar La noche está buena para 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 ponerte a bailar Para ponerte a bailar Para ponerte a bailar La noche está buena para ponerte a bailar La noche está buena para ponerte a bailar